Bueno, Antonio Rico, ¿cómo le va? Una nueva semana y volvemos a charlar. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Esperando que llegue este fin de semana para que se definan las precandidaturas para los distintos cargos dentro de la provincia de Santa Fe. Creo que vale recordar para mucha gente que ya lo sabe, pero otra no, que va a haber cinco cuerpos con cinco colores distintos y que no es necesario llevar la birome, va a estar ahí en la mesita donde hay que hacer la cruz, ¿no? Sí. Explíquelo usted, las cinco categorías. Para cada categoría hay una papeleta grande, gobernador usted elige, concejal usted elige, senador usted elige, para cada una de las categorías, un papel. Claro, lo que implica que no necesariamente hay que votar el gobernador del mismo partido que el intendente o el concejal. Esto se puede ir votando alternativamente con candidatos de distintos partidos. Lo charlamos la última vez y yo me parece que la historia es casi como que no ocurrió desde la semana pasada esta nada raro, ¿no? Yo sigo viendo y veo una cara de una persona femenina enojada, ¿sí? ¿Está enojada? Sí. No me dice nada, me dice que está enojada. Sí. Lo único que yo veo, no veo otra cosa. No. No veo otra cosa. Este... O veo cara de alguna persona que está pensativa, o veo alguna cara de una gente que está sonriente. La elección de las caras, ¿qué sé yo, será? Elección de las caras. Yo me atrevo a arriesgar, Andrés, que no debería, ¿por qué no ocurrir lo que ya vimos en otras provincias? Con excepción, diría yo, de la agilidad de Mansur en Tucumán contra la de Uñaca en San Juan. Mansur dijo rápidamente, acepto cambio de nombre, pero hago que las elecciones locales sean junto con la de gobernador, cosa que no ocurrió en San Juan, poniendo otro Ñac, me parece mucho más rústico que el que era gobernador, desarmando las elecciones y el resultado fue a la vista. Pero no hablo de peronismo, digo que se mantiene, se mantuvo la tendencia de que los oficialismos, o sea, los que ya son gobierno, se mantengan en el poder. La verdad, yo no veo, para la provincia de Santa Fe, este fin de semana, que alguien vaya a enfrentar al oficialismo diciendo, ¡guau!, llegó la octava maravilla del mundo. Yo no lo veo. Digo, como cuando apareció Miguel Torres del Cel, que era un súper racontraramil conocido, que te había hecho reír, y de pronto, bueno, no era la octava maravilla del mundo, pero era un posible... Conocido, sí. Era un muy conocido. Claro. Así que no veo mucho, pero tampoco veo, tampoco veo que nadie... Primero sigo viendo que hay pocas ganas de ir a votar. Veremos lo que da. Veremos lo que da, porque normalmente los fines de semana de elección, la gente lo charla entre viernes, sábado y domingo en familia, o entre amigos, entonces la onda de ir a votar se agranda un poquito más, a hoy que estamos grabando, la gente no habla de este tema. Segundo, no veo ningún candidato que se despegue de los principales. Estoy hablando de Lewandowski, Pujaro, Lozada, a ver qué más le podría decir. Tal vez algo de Mónica Fein. Después de ahí para abajo, 5% me parece, le diría casi como una suerte de techo. Y que no se enoje ninguno. Estoy tratando de decir los cuatro que podrían, a mi entender, leyendo las elecciones, leyendo lo que está ocurriendo en otras provincias, leyendo elecciones anteriores, viendo qué fuerza tiene cada partido. Entonces, digo, ahí están los cuatro candidatos que van a marcar arriba de cinco puntos. pero tampoco nadie, le diría yo, muy arriba de 20. Llegar a 20, entre 5 y 20, a los cuatro, le va a costar un montón. Sí, concuerdo. Así que, bueno, habrá que tener un poquito de paciencia y ver más de lo mismo, diría yo. Porque por ahora, insisto, no hay ningún candidato que, a ver, no viene Silvestre Beñi ni Uranga, ¿no? No. No, es lo que hay. Por ahora, es así. Es así. Bueno, charlamos el lunes, Antonio, con los resultados. Charlamos el lunes después de la elección, ¿le parece? Claro, perfecto.